con el apagar la cirugía, que fue donde cometimos el grave error, bueno, cometió el grave error. Ah, bueno, no, en la mañana nos van, vamos a toparnos con el doctor, ¿verdad? Que nos valore, que nos cheque y todo, pero primero teníamos la cita con el anestesiólogo. Resulta que pues yo entro en perra primero y que guau, guau, guau y todo, y entonces el doctor me empieza a valorar y me dice, me hace una pregunta, me dice, muy bien acá, muy bien allá, checa los estudios, todo perfecto, ya casi, casi todo perfecto. Y luego me dice, ¿cuándo fue la, este, has tenido COVID? Y yo, sí. Y luego, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un resultado COVID positivo? Y yo, estoy positivo. ¿Qué? Y yo pues sin cubrebocas ni nada, porque obviamente pues no tenía nadie de que yo, ¿qué es el doctor? Así hasta se acomodó de su cubrebocas y dijo, ¿cómo que estás positivo? Y le dije, sí, lo que pasa es que en Monterrey me hice el estudio, pero me dijeron que ya estaba saliendo, yo ya no inventé que sí estaba entrando, yo que ya no tenía nada de que ya estaba saliendo. Y me dice, no, te tienes que ir a hacer una prueba, si se puede hoy, hoy, pero no te voy a autorizar que te operen el día de mañana. Si mañana, si hoy te dan una prueba negativa, te tienes que esperar ocho días para entrar a quirófano. Y luego yo, no hombre, en eso, yo soy bien parra, me hirvió la sangre. Y yo, ¿cómo? Entonces no, pero si estoy negativo, no, es que tienes un resultado positivo. Y yo le dije, ah, no, entonces yo no sé si me voy a operar después, porque yo tengo que mover vuelos, tengo que mover hospedaje, tengo que mover todo, entonces a mí se me complica. Yo vengo que me operen mañana, pues no te doy permiso. Me dijo el perro. Y yo, el vito desgraciado, dije, bueno, pues ya ni modo, o sea, ni modo. Yo por dentro dije, bueno, ya es de Dios que no me van a operar, a ver si la Luisa se quiere quedar una semana más y nos operamos. Bueno, total, salgo de ahí y voy y le digo a Luisa, pues sigues tú, pero qué crees que mañana no me van a operar? Y entras tú, ¿verdad? Y a ti todo bien. Ya entro yo, yo todo bien, a mí sí me iba a operar y todo, pero pues obviamente era como que yo no le creí a Aldo primero, porque Aldo es como que es muy bromista con esos temas. Y ya cuando ya me dijo, no, güey, si es en serio, no me van a operar mañana, le dije, no, pues ni hablaros. Al final ya lo que diga el médico, nos fuimos a pagar nuestra cirugía. Estaba en dos clínicas, en dos clínicas. Entonces fuimos con el anestesiólogo, ya vámonos con el cirujano a pagar. Yo en ese momento le hablé a Isaris y Isaris, muéveme vuelos, consigue mi hospedaje, haz todo. Y Luis, a ver, bueno, vamos a mover todo, sí. Nos íbamos a quedar. Yo le dije a Aldo, espérate tantito, güey, o sea, todavía no sabemos qué pedo. Ay, me están hablando. Todavía que no cambie nada ni que compre nada, vamos a esperarnos porque ya teníamos un resultado negativo. Perdón, ya, quité el sonido. Porque ya teníamos un resultado negativo, entonces queríamos, todo eso se fue a hacer el estudio de COVID, salió negativo ese día. Entonces, y... Todavía no tenía en mis manos el resultado negativo, entonces llegamos con el doctor. ¿Y cuánto nos había costado la cirugía? Eran 6 mil dólares de la cirugía. Obviamente son más gastos, pero de la cirugía, de la mano de obra o del doctor, eran 6 mil dólares. Y si lo pagábamos en efectivo, nos hacía un descuentito de 700 dólares, ¿verdad? Total de que en el screenshot venía 6 mil arriba y cuando tenemos que pagar, pues que trácala, 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 yo pago los 6 mil dólares y en eso me llega el resultado negativo. Entonces me pongo a temblar y digo, qué padre, y me dice la chica, a lo mejor el doctor si te opera mañana, déjamelo checo. Entonces yo dije, changuidos, changuitos, que me operen mañana y que la fregada. Total de que yo pago lo del Luis y nos vamos a la casa. Luego, este, llega... Déjame hago pipí, sigue platicando. No tarda, chicas. Es que traigo la infección de orina y tengo que estar haciendo pipí a cada rato. Ándale, ve. Nada más, el micrófono, no importa que se escuche el chorro. Ahí me le cortan, ¿sí? O te lo doy. Hay que apagar el micrófoncito del Luis. Total resulta... Ay, que me baje la camisa. Es que traigo faja y todo, chicas. Total resulta que nos vamos nosotros a la casa. Estamos en la casa. Luis iba a operar mañana. Entonces fui con Lucia a hacer como la despensa como para lo de mañana de Luis, pero yo no me preparé para mí. Y luego me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Que el doctor que siempre sí te va a operar. Que el anestesiólogo no va a estar, que va a estar otra anestesióloga y que sí te pueden meter porque el anestesiólogo era el perro. Y dije, bueno, tienes que venir a pagar ahorita. Me lanzo con Lucia a pagar a la clínica y yo pago mi cirugía. El mismo costo de Luis lo pago yo. Total de que yo en ese momento hago cuentas y digo, ¿por qué si pagué lo de Luis y pagué lo mío? Me falta dinero. Me voy pensando en el camino y agarro el celular, saco cuentas. Yo no traía el recibo de Luis, nada más el mío porque el de Luis lo había dejado en la casa. Llego a la casa, empiezo a checar muy bien las cuentas y digo, ¿cómo es posible que a Luis le salió más cara la cirugía que a mí? Y entonces empiezo a revisar y digo, me equivoqué. Le pagamos 700. Esos 700 dólares, pues no me los descontó porque yo le pagué los 6 mil, pero realmente eran 5 mil 300 lo que debíamos de haber pagado porque el pago lo estábamos haciendo en efectivo. Le marco en ese momento a la chica de recepción y le digo, oye, ¿sabes qué? Cometimos un error porque yo tenía su WhatsApp. Pagué de más. Fíjate, si te fijas bien en el concepto, bien en 6 mil, pero si pagamos y tal, tal, tal. Y dice, ah, tienes razón. Este sí, hay una diferencia de 700 dólares que mexicanos son como 10 mil pesos o 8 mil, 9 mil pesos. Entonces yo dije, ¿no lo van a regresar? Me dijo, sí, mañana te lo regrese el doctor. Llega el día siguiente, ahorita les explicamos muy bien todo lo de la operación, pero tal vez que nos operan, veo al doctor y todo y el doctor se le olvidaron los 700 dólares. No, dije, no pasa nada, estamos anestesiadas, ta, 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 y que guaraguara la cuchara. Al día siguiente, o sea, pasando de la cirugía, al día siguiente le marco a la contadora y le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te dijo el doctor? Porque a mí no me dijo nada de los 700 dólares. Y me dijo, ya lo revisé con el doctor y que no se los va a regresar porque se tardó más en la cirugía de Luis. Dime ustedes en mi cirugía, si yo estoy bien desquisito, bien delgado, yo al contrario, creo que fue con el que se tardó menos. Si la perra no me regresó el dinero. Nada más por decir algo. Por eso no lo vamos a recomendar al estúpido. Sí, ¿verdad? Él pierde más. Porque fíjate que todo a lo mejor, digo, todavía no sé cómo nos va a ir en los resultados, vamos a ver, pero es uno de los mejores, estoy seguro que seguramente nos va a ir muy bien. Pues tú ya me viste mi cuerpo, ¿verdad? Tú ya te lo saboreaste. Sí, o sea, está muy bien tu cuerpo, pero imagínate ahora desinflamado, ahora imagínate ya cuando veamos todos los cambios finales. O sea, todavía creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer en el resultado final. Y lo que hemos visto es que ahorita nos ha gustado, pero seguramente va a estar muy bien y mucha gente nos va a preguntar. Entonces, pues ya por eso que hizo, ya está cancelado para nosotros. No, es que yo digo, wey, pues yo se la pudiera haber hecho de pedo. Se ha portado mamón conmigo porque no me ha contestado, o sea, se tardó un chorón contestarme cuando me sentía mal y todo y eso son cosas como que dices tú, está bien que eres muy famoso y que eres uno de los mejores doctores, pero pues también soy un paciente que pagó, entonces también es como... Claro, ¿dónde está el servicio al cliente? ¿Dónde está la atención? ¿Dónde está el postoperado? Los postoperatorios. Entonces, yo, nada me costaba hacérsela de pedo, pero yo no se la quiero hacer de pedo a un doctor que, porque pues me seguía curando, porque seguía en su clínica y todo, entonces yo dije, ay, mira, X, wey, son 700 dólares. Yo pensé, y luego luego me dijo, él pierde más. Dije, bueno. Yo siempre he dicho, dinero es dinero, no es tampoco que lo andemos tirando ni regalando, pero siempre trato de liberarme las cosas cuando son temas de dinero. Es como yo en la escuela, amor, si te doy una beca, porque yo te dije que te voy a dar una beca y te estoy cobrando una cantidad y luego digo, ay, no es que sabes qué, me saliste bien burra, te tengo que cobrar lo que tengo, pues como mija, burra o no con beca, entras con beca. Diferente hubiera sido que él me hubiera dicho, oye, sabes una cosa, te voy a hacer un cobro extra de 700 dólares porque me tardé más contigo, te complicaste lo que quieras, ahí ya es diferente, ¿verdad? Ah, ya no te los voy a regresar por esto. Pues no. Todavía nos cobró más porque Luis quería lipo de papada y le cobró 1,500 dólares y yo quería mentoplastía y me cobró 1,500 dólares, entonces pagamos más. Aparte ellos llegando a la clínica, tienes que pagar un seguro que es obligatorio de 800 dólares y luego tienes que pagar, pues tiene que fajas, que las sesiones de masajes, que tienes que pagar cámara hiperbárica, un chorro de cosas más que yo creo que ya les hicimos bien la cuenta con los Airbnb, con todo y nos salió 200,000 pesos mexicanos aproximadamente por persona operarse con vuelos, con gastos, con avión, con comidas, con todo para que más o menos tengan una idea, eso fue lo que nos costó a nosotros en esos tiempos. Que tampoco se la quise hacer de pedo al doctor porque la cotización que él me había enviado fue en enero de este año, entonces nosotros nos íbamos a operar en mayo, no nos decidimos operar y nos operamos hasta agosto, hasta septiembre, entonces yo por eso dije, mira, a lo mejor la cotización que me dio fue de mucho antes y por eso, guaras de helados, tal, de eso fue lo que pagamos. Exactamente, pero pues bueno, ya eso lo superamos y llegó el día de la operación. ¡Gracias!